¡Hola, escuela de recuerdo! ¡Jueves de TVT! Yo estoy así como emocionado. Esto sí me emociona. Bueno, porque a ti te gusta eso de brujería. Acuérdate, cuando tú y Riu García ibas, había dos mil. Había dos mil. Como yo, Jueves de TVT, vamos a recordar cuando Samy y ella eran felices. ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Queremos! ¡Queremos! ¡En ese tiempo no había brujería! Acecha, mira. Ahí está el reto de que cambiaban la ropa, mira. Uno, dos, y... ¡Qué perra, la cuerpo ñoño! Eso es Samy y lo atrás. ¡Ay, yo sé qué digan, señor! No, 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 no. Mira, ¿qué chuliada te gusta más? ¿La de la izquierda con Jen o la derecha con Yailin? ¿Cómo la de Jen? Porque la de Jen tiene brujería. Se ve con pasión, es fina. ¡Brujería, brujería! ¡Que no! ¡Señores! ¡Dale agua a esto! ¡Este no, este no! ¡Morale! 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 las cartas. Yo me he leído las cartas. Eso es diferente, hija. No, 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 pero espérate, que hacer trabajo brujería no he llegado. Pero sí me he leído las cartas. ¿Tú nunca has matado tu gallina? Me han dicho que van a dar un baño. Deje el relajo. Miren, vamos a profundizar en la brujería. La brujería... La brujería tiene niveles, por lo menos. ¿Nivel uno? Si te piden sacrificio, sacrifican pollitos. Ok. Nivel dos. ¿Cuál es nivel dos? Sacrifican animales, van a ganar una gallina, que no sé qué hacer. Nivel tres. Culebra. Son difíciles de conseguir. Si te piden sangre de culebra, mi amor. Eso es que tú lo quieres arruinado, muerto. Y nivel cuatro. ¿Qué es lo que tú hablas? ¡Ah, cogeroso! En el piso. Sacrificio humano, mi amor. Tú no ves gente que dicen que se ha hecho mucha brujería. Está solo. Se le murió toda la familia, mi amor, por los guanguas raros que hicieron, mi amor. Uy, Dios reprenda. Yo tengo siete padas para defender. Yo tengo... Este pájaro me ha dado a mí hasta miedo, mi amor. Ten cuidado conmigo, mi amor. Que hasta la peluca pierdes, mi amor. Bueno, mi vida, yo prefiero que me digan bruja que me digan ancha. Ay, perdón. Eh, seguimos con los...